¡Ey! Y bueno, ahí lo tenemos Ángulo, lateral izquierdo Un bronce con 91 ritmo Y bueno, estos jugadores Lógicamente para los SBCs Y los vamos a agregar al club Y vamos a abrir de los Subes restantes Tengo 4 Oro Jumbo y un Mega Sobre Así que vamos a abrir los Oro Jumbo Vamos a empezar por este, por ejemplo No panela Y tenemos a Lukaku MI, también con 91 de ritmo Igual que el club anterior, pero es un jugador con mucho físico Con 80 de físico Así que bueno, ahí tenemos a Lukaku Vamos a ver de quién se acompaña este Lukaku Bueno, nada destacable Y tenemos un par de jugadores Para agregar ahí Vale, vamos a abrir el siguiente Vamos a abrir, por ejemplo, este de Neymar No panela MD Y bueno, tenemos a Visca Con 89 de ritmo Bueno, de momento no está habiendo nada de suerte En estas aperturas de sobres Vamos a continuar Bueno, tenemos a Lozano El jugador del PSV Que está muy, muy chetado Mexicano Con 93 de ritmo Y por aquí, así destacado Pues tenemos a Foe Algunos contratos Y bueno Tenemos un baloncito por aquí La primera equipación de Chile Bueno, de momento no estoy teniendo nada de suerte La verdad Vamos a abrir otra vez el sobre de Dybala En vez del de Neymar Porque el lado anterior de Neymar no me ha dado suerte Así que bueno Vamos a ver si tenemos suerte en esta ocasión Vamos a ver si Si de una vez por todas Sacamos algo bueno Venga, vamos Nada, sin panel Tenemos a Pastor de la Roma Centrocampista Que bueno, es un jugador Con bastante regate Lo único que le falla es un poquito el ritmo Y vamos a ver de qué está acompañado Bueno, pues nada Descatar cable A lo mejor Uribe Bueno, pues solamente nos quedan dos sobres Tenemos otra vez Dybala Y tenemos el megasobre Así que vamos a por el de Dybala A ver si tenemos más suerte en esta ocasión Panela Argentina Delantero Milan Pipita Pipita caminante Pipita Higuaín caminante Ahí lo tenemos Se viene caminante Se viene el Pipita Higuaín Ahí lo tenemos El Pipita 88 de media 73 de ritmo 87 de tiro 83 de regate Ahí está el Pipita Higuaín Muy bueno este caminante Con 88 de media Bueno, pues la verdad que pinta bien Pinta muy muy bien Y aquí se viene este caminante Así que brutal Genial Aquí lo tenemos el Pipita Y bueno, todavía nos queda el megasobre Todavía nos queda el megasobre Así que todavía se puede venir algo bueno En el megasobre Así que cuidado con el megasobre Y en este sobrecito Pues por fin hemos tenido la suerte Y se ha venido el Pipita Higuaín Brutal Vamos a ver Qué más podemos encontrarnos en el sobre Porque hay veces que se vienen Cosas muy buenas Bueno, pues Tenemos a Gary Tenemos a Torres Astrón Qué más hay por aquí Nada, ha destacado La segunda equipación de Gales Bueno, pues Nos queda única y exclusivamente el megasobre De la Champions A ver si tenemos suerte Y nos sale algún jugador destacado de Champions Así que bueno Vamos para allá Vamos a darle A esa de una A la de dos Y a la de tres Venga Sobre de Champions No Panela No nos ha tocado Jugador de Champions En esta ocasión Bueno, nos conformamos Con Pipita Nos toca Guaita El portero español Es del Getafe Y ahora Milita en la Premier Que bueno Es buen portero Pero bueno No es nada destacado En este caso Y el resto de jugadores Tampoco Son muy importantes Que digamos Y bueno Guaita Ya le teníamos repetido No vuelve a salir Barrios Una vez más Barrios ya nos ha salido Tres, cuatro veces Por lo menos Durante estas aperturas De sobres Así que bueno Vamos a intentarlo Una vez más Con un sobre De la Champions De 12.500 monedas A ver si en esta ocasión Tenemos la suerte Venga Solo nos queda Solo podemos abrir Cinco de estos Así que vamos a gastar monedas Venga A ver si se viene No No se vino Le conte No se ha venido esta vez No ha podido ser Y bueno Tenemos a Deni Suárez Por aquí Destacados Izquierdo Y bueno Sobre plata He hecho jugador plata Nada No hemos tenido suerte En esta ocasión No ha podido ser Y bueno Destacados Tenemos a nuestro Pipita Higuaín Aquí lo tenemos Y como recompensa de hoy Pues nos llevamos Al Pipita Higuaín Pues bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Esta apertura De Pack Opening En FIFA 19 Y si ha sido así Pues darle like al video Suscribiros al canal Si no lo estáis Podéis compartir el video Con vuestros amigos Seguidme abajo En la descripción del video En las redes sociales Muchas gracias por verme Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete!